Un pasivo es todo lo que saca dinero de tu bolsillo. Por ejemplo, tu novia, ¿es un activo o un pasivo? Un activo. Ahí está. Redireccionar los gastos hacia la construcción de un activo. Para la mayoría de las personas, el gasto nunca regresa. Tampoco se trata de guardar el dinero porque el dinero cada día vale menos. Simplemente los gobiernos cada día imprimen más. Por ejemplo, en Latinoamérica, todos tienen dólares, ¿no es cierto? Están pagando la deuda americana. Están pagando la inflación. Bienvenidos al show ActitudMillonaria.com. En el episodio de hoy tenemos un invitado muy, muy especial. Es el padre rico que tú nunca tuviste. Ha trabajado con Robby Kiyosaki por más de 25 años. Y hoy te comparto su historia, la cual es súper, súper loca. Pasó de ser inmigrante aquí en Estados Unidos a obtener libertad financiera. Y en este episodio, en este show, te va a mostrar exactamente cómo hacerlo. Así que, Fernando, un placer. Muchísimas gracias por estar aquí. Encantado. Un gusto y un especial saludo para todas las personas que nos están viendo de tu comunidad. Claro que sí. Entonces, para las personas que no te conocen, ¿quién tú eres? ¿Qué tú haces hoy en día? Bueno, mi nombre es Fernando González y lo que sucede es lo siguiente, fíjate. En mi familia, todos trabajaban para el gobierno. O sea, yo estaba condenado a ser padre pobre de por vida. No es cierto. Y mi papá, mi hermano mayor, en un banco del Estado, y los otros tres hermanos éramos oficiales de Marina. Entonces, nunca nuestras conversaciones iban en torno a qué tipo de inversión vas a tener, nada, porque no había ninguna posibilidad. Yo desde los siete años tocaba la puerta de los edificios y vendía caramelos. Tenía el espíritu, pero no el conocimiento. No es suficiente. El espíritu es muy importante porque eso marca la intención. Claro. Pero pasó algo bien interesante y dramático. Mi papá, luego de 33 años de servicio, se retiró. En ese momento ganaba como 2.000 dólares mensuales. Ya habían pasado sus mejores años. Y en nuestros países, tú sabes cómo es, hay inflación, hay devaluación. Al cabo de cinco años, su poder adquisitivo se fue de 2.000 dólares a 150 dólares mensuales. Entonces, eso me dio mucha rabia, mucha cólera. Y lo que es peor, a mi padre le dio Alzheimer. Y su enfermedad costaba 2.000 dólares mensuales. Cuando hicimos la consulta con el servicio del Estado, lo que nos ofrecían era internarlo en el área de los locos y drogarlo hasta que se muera. Por supuesto, eso la familia nunca permitió y mi padre tuvo una vejez digna. Pero si él hubiera tenido que depender de su pensión de retiro, hubiera fallecido en la más profunda miseria. Y tal vez sin dignidad. Y eso no permitimos que pasara. Pero ese fue el combustible de mi éxito, esa adversidad. Y cuando mi papá fallece, mi mamá tenía 88 años. Y ella pasa a recibir el 50% de 150, 75 dólares. Y tenía una cadera rota. Y su gasto mensual era de 1.500 dólares mensuales. Versus 75 de pensión de retiro. Nuevamente, mi mamá tenía una cuidadora, tenía buen estilo de vida. Pero por los hijos. Si hubiera tenido que depender de la pensión de retiro de mi padre, entonces hubiera tenido muchas dificultades. Claro. No es cierto, en la vida. Y eso me marcó a mí muchísimo. Yo soy rebelde, soy antisistema, ¿no? Entonces, eso me puso aún más rebelde. Y aprendí que uno no debe ser víctima de las circunstancias, sino el héroe de su historia. Y eso requiere preparación. Claro. Ok, wow. No sabía todo eso. Eso es algo, número uno, digno. Porque el honrar a los padres es algo que Dios bendice mucho. Ah, sí, claro. Entonces, pero, ¿cómo entonces tú llegas a pasar? Porque hoy eres financieramente libre, me estabas contando que tienes propiedades, inversiones, tienes en el estado de Estados Unidos más loco y más caro, tienes varias propiedades aquí. Entonces, ¿cómo tú llegaste a pasar de ganar 150 dólares mensuales a ser financieramente libre, tener un patrimonio que vale millones? Lo que sucede es lo siguiente, fíjate, a nosotros, desde niños nos entrenan para ser empleados, ¿verdad? Y normalmente estamos rodeados de gente que sabe menos que nosotros, o en el mejor de los casos, igual. Y ese es un gran error. Mi vida cambió a partir del momento que yo tuve como mentor a Robert Kiyosaki. Ahí pasé del miedo a la libertad, que precisamente es el título de mi libro. Es la historia real del miedo cuando ganaba 150 dólares, a la libertad cuando me hice financieramente libre. Pero el gran secreto está en la transformación diaria. En vez de estar viendo Netflix, hay que educarse. ¿No es cierto? Entonces, tener un mentor, pero uno verdadero, porque hay mentores falsos, que si hay un curso de tres meses y comienzan a enseñar, eso es falso. ¿No es cierto? Entonces, Robert me enseñaba, desde dentro de la experiencia, cómo se debe invertir en bienes raíces, cómo construir activos, ¿no? Cómo convertir un pasivo en un activo, por qué la clase media se queda estancada, postergar la gratificación instantánea. Entonces, yo me sometí a una disciplina. Trabajar con Robert es como estar con un general en el Golfo Pérsico. Entonces, me sometí a esa disciplina. Claro. Pero esta educación es práctica, funciona. Y yo estudié termodinámica, geometría descriptiva, mecánica de fluidos. ¿Y qué aprendí sobre el dinero? Nada. ¿Y cuándo apliqué eso que había estudiado académicamente? Nunca. Entonces, pero la autoeducación, la que tú eliges para tu emprendimiento, como tú eres brillante en lo que haces, porque estás rodeado de mentores que son genios. Y cuando conoces un genio de esta naturaleza, no solamente conoces a él, conoces al equipo que está alrededor. Y te refieren con otras personas, y ahí es donde uno se vuelve exponencial. Al final de cuentas, lo que te quiero decir es un verdadero mentor y está rodeado de personas más inteligentes que tú, porque dos muertos nacen un vivo. Sí, definitivamente. Entonces, me gustó, dos muertos nacen un vivo. ¿Cómo tú llegaste a conocer a Robby Kiyosaki? Porque, obviamente, Robby Kiyosaki, padre rico, padre pobre, es el número uno en el mundo completo. Sí. En términos de finanzas y cómo convertirse financieramente libre. Entonces, hoy en día, obviamente, tú eres la representación de Robby Kiyosaki en español. No hay absolutamente nadie más en el mundo que tiene ese título y tiene esa oportunidad. Pero, ¿cómo tú llegaste a estar enfrente de Robby? Uno. Y dos, ¿cómo lo llegaste a convencerlo para que fuera tu mentor y trabajar con él 25 años? Bueno, igual que tú, hambre. Hambre de éxito. No hambre de comida, sino hambre de éxito. A veces que uno, la vida te mete tantas bofetadas que a veces uno está cansado de la adversidad y de llegar al fondo. ¿Y cuánto más abajo voy a ir? Entonces, hay algo que no me gusta a mí, de mí, cuando soy mediocre. Entonces, cuando soy mediocre, pago la factura alta. Entonces, yo me cansé de ser más o menos, porque académicamente soy estudiante C y me siento contento de eso porque me rodeo de gente A. Porque en mi negocio no pueden haber dos E, porque si no quebramos, tiene que haber A. Entonces, el hambre, fíjate, yo normalmente, José, para leer un libro, me tardaba dos a tres años si es que lo terminaba. Pero cuando mi esposa Ana Cecilia me regaló el libro de Padre Rico, Padre Pobre, me lo devoré en cinco días. Al sexto día le estaba dando la segunda vuelta al libro. Y por aquel entonces, mira esas coincidencias, o diocidencias, como dicen, que llegó por correo, porque no había internet en esa época, estaba hablando del 98. Llegó a mi casa un volante de una de las primeras presentaciones de Robert Kiyosaki en Phoenix, Arizona, donde hacía un seminario. Entonces, en esa época, por un jueves, viernes, sábado, pagué cinco mil dólares, que eran los ahorros de toda mi vida. ¡Wow! ¿En serio? En esa época, cinco mil dólares. En esa época, fácilmente, al día de hoy son como 15 mil, 20 mil dólares. Sí, o 20 mil. Por tres días. Sí, más los gastos de viaje, por tres días. Pero cuando estuve en ese seminario, la primera noche, Josué, no pude dormir porque había entendido todo. Yo estaba acostumbrado a entender el 10% académicamente. Pero esa noche me di cuenta que había conocido a alguien que realmente me permitía, su enseñanza me permitía comprender, porque había removido toda la complejidad. Como digo vulgarmente, a prueba de bruto. Cualquiera puede entender. Sí, sí. Pero, y entonces, no sabía, cinco mil dólares por tres días. Al día de hoy eso es mucho dinero. Sí. Eso es un montón de dinero por solamente tres días. Entonces, tú vas al evento de Robert, pagas cinco mil dólares para ponerte enfrente de él. Si tú tuviste que invertir en ti mismo para ni siquiera poder conocerlo, ¿qué pasa después? Bueno, a los cuatro meses, yo pasé el jueves, viernes, sábado y regresé reventando de ideas. O sea, estaba hirviendo, estaba emocionado, estaba con todo el deseo de implementar. A los seis meses regresé a otro seminario de él, pero ya me reconoció, ¿verdad? ¿Y ese cuánto te costó? Ese me costó otros cinco mil, igualito, igualito. No había descuento. Diez mil dólares. Sí, sí, sí. Entonces, este, Robert me reconoció y yo siempre hacía preguntas. Entonces, cuando haces una pregunta, él te observa, ¿no? A los tres meses venía otro evento, ¿ok? Pero yo tenía en ese momento una empresa de logística. Y al tercer evento le digo, Robert, te cuento algo. En un break, ¿no? Yo cuando vine acá, rentaba un almacén. De más o menos 150 metros. Ahora tengo mi propio almacén, lo he comprado, de mil metros cuadrados. Entonces, se alegró mucho. Y cuando estaba hablando en el escenario, ¿o eres Fernando? ¡Wow! Yo temblando levanté la mano y me subió al escenario. Me dijo, cuenta tu historia. Además, Robert había sido un marine, ¿no? Infante marina. Sí. Yo era oficial de marina, entonces se creó una conexión. Y en la noche, me acuerdo que me fui al bar y Robert estaba ahí y me invitó a su mesa. Y ahí fuimos amigos. Y al día siguiente, que era el último día del evento, su asistente viene a la hora del almuerzo. Me dice, Robert lo invita a almorzar con él a su mesa. Entonces, ahí comenzamos a conectar, a conectar. Yo nunca pensé en ser su representante. Hasta ahora soy su alumno. Todas las semanas nos vemos. Y bueno, de ahí Robert, le digo, Robert, ya habían pasado tres años esto. Le digo, Robert, ¿tú confías en mí? Claro, Fernando, quiero llevarte a Latinoamérica. Porque, wow, esto, tú me has ayudado a mí, pero somos muchos hispanos. Somos 500 millones. Y los latinos somos trabajadores, pero se me parte el alma de ver que trabajamos toda la vida y llegamos a viejos sin nada y dependemos de una pensión miserable de retiro. Y me da mucha bronca que cuando hay una película en inglés, si se habla español es porque es narcotraficante o porque está limpiando la casa. Eso tiene que cambiar. Entonces, Robert me dijo, vamos. Y así arrancamos. Perú, Colombia, Ecuador, Chile, Bolivia, Argentina, México, Costa Rica, España. Colombia, donde no hemos estado. Espectacular. Entonces, fue mágico. Sigue siendo mágico. Uy, eso me encanta. Eso me encanta mucho. Entonces, yo, personalmente, para los oyentes aquí, los videntes, yo te conocí a través de un amigo mutuo que se llama Gus. Y entonces tú me dices, mira, yo soy muy bueno creando libertad financiera y haciendo esto. Y yo lo he visto. Es decir, las personas que te siguen en los comentarios que yo he visto, tú hablas con mucha autoridad porque son 25 años trabajando con Robert, ¿verdad? Sí. Entonces, ¿qué tú le dirías a las personas que es como el paso o el mapa, un mapa general para dirigirse o empezar a dirigirse en una dirección en la cual obtenga libertad financiera? Porque hoy en día, más del 50% de las parejas se divorcian y la razón número uno es finanzas. Sí. El problema que tienen muchas personas es financiero. Hoy en día con la economía, todo está para abajo, pero tú sigues siendo financieramente libre. Entonces, ¿qué es o cuál es el paso a paso o el mapa, digamos, para uno convertirse financieramente libre? Fíjate, lamentablemente esto no es para todo el mundo. Hoy en día, Josué, tenemos líderes de barro que forman gente débil, que tienen muchas excusas. Y los gobiernos a veces incentivan darte algo a cambio de nada. Entonces, eso te hace perder el espíritu. Claro. Socialista y comunista y todo eso. Todo eso. Entonces, esa mediocridad de los falsos líderes crean una masa de gente incompetente. Y cuando tú eres guerrero, como emprendedor, te vas a caer. La pregunta es qué tan rápido te puedes levantar. Eso por un lado. Y por otro lado, el emprendedor tiene que saber que inicialmente es 7 por 24. No es un valle de rosas. Tiene que sufrir. Tiene que pagar la factura. Yo no conozco emprendedores que estén viendo Netflix. Tienes que esforzarte. Claro. Postergar la gratificación. Cuando trabajamos contigo, nos dejas muchas tareas. Y son amanecidas. Que terminamos 3, 4, 5 en la mañana. Porque hay que entregar lo que uno se ha comprometido. Entonces, emprender no es para gente frágil. No es para gente débil que tiene excusas. Pero tú crees que eso es simplemente asunto de disciplina. Porque obviamente, si vamos estadísticamente hablando, tú eras un estudiante de C en la universidad. En ningún mundo, tú hubieras sido financieramente libre y tenía un patrimonio de millones de dólares. En ningún mundo. En ningún mundo corporativo. Claro. En ningún mundo corporativo o estadísticamente hablando. Entonces, tú dices que no es para todo el mundo. Sin embargo, tú lo has hecho. Sí. Estando en contra o siendo como un underdog. O estando en contra, teniendo todo en contra. Claro. Porque tienes que tener disciplina, determinación y saber solucionar problemas. Cuando alguien te dice, no me traigas problemas. Entonces, tienes que buscarte un cubículo de 9 a 5. Porque la vida es solucionar problemas. Claro. Y si quieres conocer a alguien que no tenga problemas, tienes que darte un paseo por el cementerio. Hay un montón de personas que no tienen ningún problema. Y si las personas que nos están viendo, si hay alguien que dice, yo gano muy poco, es porque el problema que estás solucionando es muy pequeño. Y cualquiera lo puede hacer. ¿Verdad? Entonces, determinación, disciplina, ¿no es cierto? Y aprender a solucionar problemas. Eso quiere decir adquirir herramientas y habilidades para solucionar problemas. Porque la gente busca oportunidades. El que es financieramente listo, busca problemas. Lo soluciona y crea la oportunidad. Claro. Claro. Entonces, eso me encanta. Ahora mismo, yo para expandir sobre eso, tú dices, los emprendedores tienen que aprender a levantarse desde abajo. Tú conoces mi historia un poquito. En 2018 llegó mi primer millón. Sí. En 2019 lo pierdo todo y termino trabajando en una gasolinera aquí en Miami. Sí. ¿Qué tú me hubieses dicho si tú me conoces en 2018? ¿Qué tú hubieses dicho? ¿Qué pasos tú me hubieses dicho para hacer? Para no perderlo y poder utilizar ese dinero de una manera correcta. Educarte. Educarte. Porque ganar el dinero, mira, Mike Tyson. Tenemos a George Foreman. Tenemos a grandes jugadores de fútbol que han hecho millones y lo han perdido todo. Claro. Estadísticamente, los jugadores de la NBA, por ejemplo, de la Liga Profesional, de fútbol americano o de básquet, cinco años después de haberse retirado, 92% regresa a la misma posición inicial de cuando se iniciaron. ¿Por qué? Porque compran pasivos. Casa en una isla, limosina, tres mujeres, etcétera, etcétera. Y ya no hay ingresos. Entonces, comienzan a vender sus propiedades, sus activos, para pagar todos sus pasivos. Lo que te hubiera dicho es que has ganado este dinero muy bien. Ahora, edúcate para que lo pongas a trabajar para ti. Pero normalmente lo que hace la gente es, mira, Fernando, tengo este millón. ¿Dónde lo debo poner? Entonces, se lo das a otra persona. Primero trabaja para esa persona y si algo queda, tú recibirás tu parte. Los famosos financial advisors. Los famosos financial advisors. Es así la realidad. Entonces, cuando se trata de educación financiera, la palabra es una. Control. Control. Por ejemplo, yo cuando hago mis inversiones en bienes raíces, puedo predecir el futuro. Puedo predecir qué va a pasar. Y en el peor de los casos, ahí está la propiedad. Claro. ¿Verdad? Me educo, pero no compro por comprar. Me educo. ¿Cuáles son las mejores áreas de crecimiento? ¿Cuál es la tasa de retorno? Me educo. Pero normalmente la gente compra emocionalmente. Muchos de los que compran, no tengo nada contra las criptomonedas, pero sí encuentro este común denominador. ¿Por qué compras? Porque ahora vale 40 y en diciembre va a valer 100. ¿Quién te puede? ¿Y cómo sabes que ahora vale 40 y en diciembre no puede valer 10? Nadie te lo puede. Bueno, yo soy testigo vivo de eso el año pasado. Perdí cientos de miles de dólares en criptomonedas. Claro. Así que eso... Uno tiene que educarse. Claro. De repente es una magnífica inversión, pero tú tienes que además poner una parte del dinero que estás dispuesto a perder. Pero no puedes ponerlo como si fuera un casino, poner tu futuro en un casino. Hay que estar loco para eso. Claro. Qué locura. Te cayó. Sí, me cayó como anillo al dedo, como dicen. Y es la realidad, porque el asunto es que yo creo... Hay como que diferentes grados en términos de lo que es libertad financiera. Uno, como tú dices, está trabajando para el gobierno, para otra persona, no para sus sueños. Está apenas llegando a cubrir los biles. Y luego llega y haces un poquito de dinero. O eres emprendedor, o doyero de negocio, o un vendedor, o lo que sea. Y estás haciendo 10 mil, 20 mil, la cantidad que sea mensual. Y tú empiezas entonces a elevar tu estilo de vida. Sí. En base al dinero activo que te está entrando. Y está la otra categoría de personas, que creo que a eso te refieres cuando dices, no complacerte a ti mismo el día de hoy, sino en el día de mañana, e invertir el dinero que te entra hoy en día. Entonces, ¿cómo tú estructuras el dinero que te entra ahora mismo a ti? Es decir, digamos, dinero activo. Luego podemos hablar de eso, pero tú eres uno de nuestros clientes, ha facturado un montón en los últimos 20 días, lo cual está súper genial. Pero, ¿cómo tú estructuras el dinero activo que entra? ¿Qué sucede con esos primeros 100 dólares? Ponte tú, ¿100 dólares entran? ¿Cómo esos 100 dólares se dividen? Ok. Vamos a ponerlo en la manera más simple, como tú lo planteas. Por ejemplo, vamos a suponer que tú te quieres comprar un Apple Watch. O un Rolex. Recibes el dinero, ¿no es cierto? Y te compras el Apple Watch. Eso es lo que hace todo el mundo. ¿Ok? Cuando yo viajo con Robert Kiyosaki, yo le tengo que pagar a él en las giras que realizo. Ese dinero, él nunca lo toca. Ese dinero va directo a su capital para la siguiente inversión. Entonces, fíjate, acá viene la explicación de lo que me estás consultando. Es una pregunta muy bien formulada, muy inteligente. Un día, yo estaba almorzando con Robert y Kim. Y Robert le dice a Kim, le dice, amor, me voy a comprar un, quiero tener un Bentley, el automóvil ese, vale 350 mil dólares aproximadamente. Y Kim le dice, muéstrame el activo que va a pagar el Bentley. ¿Te das cuenta? Entonces, ¿qué hace Robert? ¿Qué hace Kim? El dinero, producto de su trabajo, por ejemplo, cuando vienen a una tira, ¿no? Ese dinero va a la construcción de un activo. Y con lo que genera el activo, te compras el Louis Vuitton, el Bentley, el Ferragamo, el Ferrari, lo que tú quieras. Pero la gente de clase media, ¿qué le dices tú a tu mujer? Amor, me han ascendido. Nos mudamos a una casa más grande. Te jodiste. Te quedas atrapado en la carrera de la rata. Claro. ¿Entiendes? Y cuando te despiden, te quedan tres meses de oxígeno antes de declararte en bancarrota. Porque no has construido activos. Como tú sabes, una persona promedio, me lo dijiste tú, una persona promedio tiene un ingreso de 17 gastos. Hay que estar loco para eso. Claro. Tienes que tener más de una fuente de ingreso. Y comprarte los juguetes que uno se merece después de haberselos ganado. Pero no con la gratificación instantánea de hacer compras emocionales que te mantienen financieramente atrapado. Ok. Mencionaste la palabra activos y pasivos. Sí. Para las personas que no saben lo que es, ¿qué es un pasivo? Ok. Porque mi mente, obviamente, en inglés, passive income o ingresos pasivos. No es lo mismo que un pasivo. Claro. hay una diferencia ahí. ¿Y qué es un activo? Gracias por la pregunta. Un pasivo es todo lo que saca dinero de tu bolsillo. Por ejemplo, tu novia, ¿es un activo o un pasivo? Un activo. Ahí está. Un activo es todo lo que pone dinero en tu bolsillo. Claro. Si tu novia te estimula que seas mejor, a que factures más, tú eres el activo de ella. Sí. Yo diría que somos activos puntualmente, porque una historia de la hora corta. Yo la conozco a ella en principios de 2021. Ya. Y ese mes estamos facturando como 70 a 100 mil mensual. Ya. La conozco a ella y me enfoco solamente en ella, en vez de estar saliendo, party, que lo que sea, todo eso. Y ya no tengo que estar, como dicen, persiguiendo cola por ahí, y perdiendo mi tiempo y perdiendo dinero. Y el enfocarse en una sola cosa o en una sola persona, al siguiente mes nosotros duplicamos la facturación. Y al tercer mes triplicamos la facturación. Mira eso. Es decir, y fuimos creciendo. Exponencialmente. Exactamente. Y yo creo que parte de eso tiene mucho que ver con una persona que te apoya y está a tu lado sin importar cualquier cosa. Estoy totalmente de acuerdo. Pero entonces un pasivo es todo lo que saca dinero de tu bolsillo. Claro. Y un activo es todo lo que pone dinero en tu bolsillo sin que necesariamente requiera de tu presencia. Por ejemplo, tu trabajo no es un activo porque el día que no laboras no hay ingresos. Claro. Sin que necesariamente requiera de tu presencia. Viste. Y esa es la gran diferencia. Entonces, ¿cuál es el problema de la clase media? Amor, hemos invertido un nuevo carro. El carro sale de la tienda, vale 20% menos. O 30. El carro es un gasto, no es una inversión. La casa propia no es una inversión. Es el costo de estar vivo. Cuando tu casa me la alquilas a mí, es un activo. Cuando tú vives ahí, es un pasivo. Porque tienes que pagar agua, luz, teléfono, impuestos previales, mantenimiento. Entonces, la claridad te llega. Lleva el éxito. Mientras que una mente confundida, siempre dice no. Y te mantiene estancado. Claro. Ok. Entonces, pasivos, cosas que te quitan dinero, en términos sencillos. Activos, cosas que ponen dinero en tu bolsillo. Sí. Hoy en día, entonces, como Robert, dice, hey, quiero comprarme el Bentley. No. Muéstrame el activo que va a pagar eso. ¿Cómo? Entonces, la idea entonces es tener como una cuenta de banco de ahorros, por así decirlo. Pero que no sea de ahorros simplemente para dejar el dinero pudriéndose, sino para invertir ese dinero cuando aparezca la oportunidad correcta. Exacto. Exacto. Ok. Y entonces, ¿cómo uno evalúa si una inversión es correcta o no correcta? Porque obviamente, si uno ahorra un montón y después invierte, y le corta la cabeza, se fue a pique. Claro. O por ejemplo, cuando usted invirtió en los 5 mil dólares por los tres días y lo hizo dos veces con Robert, ¿por qué lo hizo? Es decir, ¿cómo supo que esa inversión era una inversión buena y no una mala? Eso es una magnífica pregunta. ¿Por qué? Porque uno tiene que redireccionar los gastos hacia la construcción de un activo. Ese era un gasto para construir un activo que está acá. Ese dinero iba a poner mucho dinero en mi bolsillo. Claro. Eso es invertir en la construcción de un activo. ¿No es cierto? Entonces, para la mayoría de las personas, el gasto nunca regresa. Por ejemplo, nos vamos de viaje a Europa y lo finanzas con la tarjeta de crédito. Eso es deuda mala porque ese dinero nunca va a regresar. En cambio, si tú tampoco se trata de guardar el dinero porque el dinero cada día vale menos, simplemente los gobiernos cada día imprimen más. Cada vez que se imprime más, el dinero vale menos. Por ejemplo, en Latinoamérica, todos tienen dólares. ¿No es cierto? Están pagando la deuda americana. Están pagando la inflación sin que lo sepan. Pero en el momento que ese dinero lo convierten en un bien, un activo no solamente son los bienes raíces. Este es un activo. Porque cada vez que José compra un libro, espero que los esté comprando, hay un royalty. Entonces, el trabajo se hace una vez y de ahí regresa y regresa y regresa. Entonces, cuando tú aprendes a dirigir los gastos a la construcción de activos, ya es un estilo de vida. Y tu estilo de vida no depende de los ingresos de tu trabajo, sino del flujo efectivo que provee tus activos. Ingreso menos gastos igual al flujo efectivo. Claro. Ok. Entonces, la idea, en manera sencilla, es redireccionar el dinero activo por el cual yo trabajo todos los días. Claro. Y no comprar absolutamente nada con eso. Nada. Nada que, simplemente para vivir. Tener disciplina ahí. Tener disciplina y utilizar ese dinero no para comprarme el Apple Watch, no para comprarme el carro, no para irme de vacaciones en Europa, sino utilizar ese dinero para invertirlo y el dinero que genere la inversión. Entonces, eso lo utilizo para... Tu estilo de vida. Claro. Claro. Tus activos deben pagar por tu estilo de vida. Ok. Entonces, ¿cómo una persona ordinaria? Es decir, ordinaria me refiero a una persona trabajadora, una persona que tiene tal vez un trabajo en un banco, un trabajo que no es glamuroso, por así decirlo. ¿O cómo lo hiciste tú, por ejemplo, saliendo de la marina teniendo 150 dólares o ganando 150 dólares? ¿Cómo empezaste a salir de todo eso? Porque eso no es fácil. No es fácil. Y volvemos al mismo punto. Hay que tener disciplina para evitar la tentación del marketing porque todo el mundo quiere tener las cosas bonitas de la vida. Entonces, uno tiene que saber sobreponerse. Pero lo que encuentro que es gravitante, José, es de rodearse de buenas personas. Porque las buenas personas tienen buenos hábitos. y esas buenas personas que muchas veces son más inteligentes que uno mismo te enseñan cosas y esas cosas que aprendes te van cambiando el subconsciente de manera que esa disciplina tú la aplicas con la certeza de que el esfuerzo de hoy es la libertad de mañana. Viene, eso llega. porque no es algo que yo te puedo decir que es lineal. En tres meses lo vas a lograr. De repente en seis, de repente en dos, de repente en dos años, pero lo vas a lograr. Entonces, cuando tú tienes la certeza, no duda, sino la certeza de que pase lo que pase, lo vas a lograr, eso te lleva al poder de la intención. El esfuerzo es como un estímulo porque tú sabes que va a ser recompensado. Yo me levanto, por ejemplo, a las cinco de la mañana. ¿Ok? ¿Y por qué me levanto a las cinco de la mañana? Porque para mí equivale a ver el éxito en cámara lenta. Yo no soy rápido, yo soy un poco lento en las cosas. Entonces, como soy lento, me levanto a las cinco, voy en cámara lenta, voy a mi velocidad y puedo tener el día conquistado. Cuando me levanto a las ocho, a pesar de que he dormido más, el estrés me mata porque veo que el día me va ganando y no cumplo con las cosas. Entonces, yo he aprendido de que el éxito llega en la más profunda soledad, cuando nadie te está viendo, cuando tú estás haciendo todo el esfuerzo para encontrar tu mejor versión. es en ese momento que tú accesas tu superpoder. Pero cuando estás apurado, no hay superpoder. Tienes que correr de aquí para allá para sobrevivir con la manada. Ok. ¿Tú crees que es necesario, tú piensas a las cinco de la mañana, ¿tú crees que es necesario levantarse temprano para ser exitoso? No. Eso depende de cada uno. Por ejemplo, nuestro amigo Hugo Sevilla se levanta a las diez de la mañana y es súper exitoso. Claro. ¿No es cierto? Pero él se queda trabajando hasta las tres de la mañana. Tiene otro reloj biológico. Lo que sí creo es que uno debe vivir con la intención de servir a los demás. No en cuánto voy a ganar, sino qué problema te voy a solucionar. Entonces, por ejemplo, tú a mí me has ayudado tremendamente a hacerme visible. Yo tengo un tremendo producto, educación financiera, una tremenda marca, Luisa Latino, pero en marketing yo era invisible en gran parte y tú me has cambiado la velocidad. ¿No es cierto? Entonces, ¿qué sucede? Te conozco a ti, entramos en una forma impecable de trabajar con resultados tangibles. ¿Por qué? Porque hay ejecución. Cada vez que nos vemos yo no me quedo pensando. Inmediatamente esa misma noche estamos con el equipo implementando, pero un buen plan. Entonces, lo que es muy importante en el éxito es tener un equipo. Yo, en tu entrenamiento solo, me corto las venas. hubiese durado un poquito más para contexto. Es decir, tú implementaste todo en dos semanas. Sí. Es decir, yo creo que ha sido la persona que lo ha hecho más rápido que yo he visto. Tú hiciste todo en dos semanas, cosa que la mayoría de personas cuando el ascensor le toma alrededor de seis a siete semanas. Tú lo hiciste todo en dos, pero fue por el equipo de trabajo. El equipo. El equipo de trabajo. El equipo es el activo. Es la magia. Ellos son los que crean la magia. Ok. Entonces, volviendo a la pregunta inicial, ¿cómo entonces una persona que gane 500 dólares mensuales o mil dólares mensuales puede empezar a encaminarse en el camino correcto para poder obtener la libertad financiera? Porque al final de cuentas, obviamente, no creo que nosotros jamás terminemos de trabajar. Es decir, a mí me gusta lo que hago. Nos gusta. Pero al mismo tiempo no queremos tener el dolor de cabeza de que no tengo que seguir trabajando por X o Y cosas. Tengo que seguir trabajando porque tengo que pagar el carro. Tengo que seguir trabajando porque el colegio de los niños. Entonces, ¿cómo uno se puede empezar a dirigir en el camino correcto? Fíjate, José. El éxito no tiene nada que ver cuánto ganas o cuánto tienes en tu cuenta bancaria. Yo aprendí de Robert Kiyosaki lo siguiente. Solo la gente perezosa trabaja con su propio dinero. Eso es bien profundo. Solo la gente perezosa trabaja con su propio dinero. ¿Qué quiere decir eso? Muchos emprendedores dicen pero yo gano 500, me quedan 300. Eso no tiene nada que ver porque lo más difícil para el inversionista es encontrar la inversión. Yo estoy seguro que si tú quieres levantar capital lo haces en una porque sabes lo que estás haciendo. Y conozco personas como tú, como Gus, etc. No tienes que ir al banco. Solamente agarras el teléfono, mira, y esto, necesitamos levantar tanto, quieres, hay alguien. Yo estoy donde tú digas porque sé lo que produces. Entonces, no tienes que tener dinero. El dinero se genera acá. Entonces, no puedes pensar de que solo gano 300. No, sino lo que tienes que pensar es qué problema vas a solucionar. Por ejemplo, tú que has hecho con Fernando González, de invisible a exponencial. ¿Parece simple? No, hay mucho trabajo detrás. Claro. Pero tienes claridad. Cada reunión contigo nos reunimos tres veces por semana. Next, 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 next. Y todos son sistemas. Esa es otra cosa, ¿no? Tener un sistema. Eso es oro. Porque tú muestras una hojita muy simple y detrás de esa hojita hay 20 videos y hay que implementar, pero todo está claro. Es un tránsito. Es un fluir. No tiene nada que ver con cuánto ganas tú o cuántos diplomas tienes o cuánto hay en tu cuenta bancaria. Y, por ejemplo, ¿qué problema has solucionado tú para Fernando? Nuevamente, ¿qué problema vas a solucionar? Yo no te he preguntado para qué eres bueno tú. Tú me has dicho, Fernando, yo te soluciono esto. A nadie le interesa para qué eres bueno. Claro. Lo que quiero saber es qué problema puedes solucionar. Y eso no tiene nada que ver con cuánto ganas o cuánto tienes en la cuenta bancaria. Entonces, una vez que tú te formas en esa base, esa estructura que tú tienes, tienes el mundo en tus manos. Porque hay muy pocos que están dispuestos a pagar el precio. Todos quieren algo a cambio de nada. O quieren ganar más por hacer lo mismo. Son muy pocos los que aceptan el reto, el desafío de ser mejor cada día. Sí. Lo gracioso del caso es que es simplemente ley de vida. Lo que tú siembras, eso vas a cosechar. Y ya. Y yo, es decir, yo soy pecador en esto también porque muchas veces me ha pasado como en 2018, un montón de dinero y lo pierdo. Claro. Y después al otro año, la única persona, lo único diferente es que la mayoría de personas se queja. En mi caso fue, no, es culpa mía. La situación actual mía presente, la única persona que yo tengo que culpar soy yo mismo, la persona que está en el espejo. Muy importante. Claro. Y no tengo derecho de que quejarme. Es decir, yo puedo decir, ah, que no, que fue el presidente, que Trump estaba ahí y que él odia a los latinos. Es decir, no importa. Es decir, nadie le importa que Biden, que no, que Biden, que esto y que la economía. Es decir, no importa. Al final de cuentas, no importa el presidente, no importa el gobierno, no importa nada. Lo que tienes que verte es a ti mismo y qué decisiones tú estás tomando al día de hoy y si esas decisiones te van a llevar al día de mañana a donde tú quieres llegar, sigues haciéndolas. Si no, hay que cambiarlas. Estoy totalmente de acuerdo con eso. Sí, 100%. Entonces, tú mencionaste varias veces trabajar conmigo, trabajar conmigo. Explícale un poquito a las personas la experiencia porque me recuerdo que cuando empezamos a trabajar juntos, me recuerdo textualmente, me dije, mira, José, no te creo. Es decir, no veo como con dos mil y pico de seguidores, sí, Rich Salatino en términos de marca, súper grande, pero en términos de audiencia y número de audiencia, no es muy grande, pero no veo cómo es que tú me estás diciendo que en los próximos 30, 60 días podemos facturar de 20 mil a 30 mil dólares o más. ¿Qué pasó por tu mente cuando tú estabas hablando al principio? Sí. Bueno, lo primero es, yo tengo mucho respeto por uno de mis maestros que se llama Gas Sevilla. Sí. ¿No? Amigo mutuo. Y Gas me dijo, Fernando, tengo una persona que quiero presentarte, se llama José, yo he visto mucho vendehumo, José sabe lo que está haciendo, reunámonos con él. Entonces, eso hace una gran diferencia. si te conocía en otro ambiente y sinceramente no creo que hubiéramos trabajado porque hubiera dicho yo otro vendehumo, como los que uno ve todos los días por el mercado, ¿no? Entonces, viniendo por el lado de Gas, ya se crea la credibilidad, la confianza. Vamos a conversar, ¿no? Yo he pasado, por ejemplo, por formar un equipo de 19 personas para alcanzar tal vez el 5% de los resultados que estoy logrando contigo, con 19 personas. ¿Ok? Entonces, es difícil encontrar gente que realmente tiene un sistema aprobado que funciona. Tú lo tienes, ¿no? Y todo mi respeto por eso, ¿no? Y esto no es ninguna publicidad, sale de mi corazón, ¿no? En base a la experiencia y a los resultados que estoy viendo al día de hoy. Entonces, ¿qué pasó por mi cabeza? Es, la oportunidad está acá, ¿no? Hay que poner todo el esfuerzo, ¿no? Una vez que te escuché, hay que poner todo el esfuerzo y la primera característica que observé en ti es que tienes un sistema, no son palabras, hay un sistema. En la mayoría de las personas hay palabras, pero yo he aprendido una cosa a raíz de los errores que he cometido perdiendo mucho dinero, contratando personas equivocadas. Cuando uno escucha algo, hay que preguntar ¿y cuál es la evidencia de eso? Tú me mostraste la evidencia, me mostraste casos de éxito, aparte de que ya venías con gas y aparte de que gas me iba a ayudar a implementar lo que tú nos recomendabas. entonces eso para mí ha sido muy importante. Entonces tú tienes un sistema, eso ha sido muy distintivo, ¿no? Muy icónico en nuestra relación. Y la otra cosa es que me estás dejando con estructura. Eso es invalorable. Por ejemplo, yo te puedo dar la estructura de crear activos. Una vez que tú ya conoces eso, no hay camino de regreso. Igual, ya yo no hay forma que haga el marketing como antes. Tendría que ser tonto. No es cierto, tal vez la cara y la caminada, pero nada más. Entonces, tú tienes un sistema y a tu cliente le das estructura. O sea, que el valor de mi empresa inmediatamente sube por la estructura que tengo. Claro. Y yo tenía la información. ¿Qué hay de nuevo de lo que estoy haciendo ahora con respecto a lo que yo sé? Nada. Pero tenía las piezas desordenadas. Tú has puesto cada pieza en su sitio y eso para mí ha sido magia. Sí. Sí. Yo me recuerdo cuando empezamos a trabajar que había un producto low ticket o de bajo valor. Tenías uno que había vendido hace como nueve meses, diez meses, que era high ticket, pero no habías hecho más nada. Y yo dije, hagamos algo. Enfoquémonos en donde está el dinero de verdad. Vendiendo un producto más de alto valor, el neto va a ser mucho más alto, la calidad del cliente va a ser mejor y los resultados de los clientes van a ser muchísimo mejor porque también se toman eso muchísimo más en serio. Y nada, hoy en día creo que han sido tres semanas y media y los resultados han sido espectaculares. Espectaculares, sí. Ha sido muy, muy bueno. De verdad que sí. Y lo mejor está por venir. 100%. Y eso ha sido sin correr ads todavía. Eso ha sido orgánicamente. A mí, personalmente, me ha sorprendido. Yo no pensé que iba a llegar tanto. Yo dije 20, 30 mil. No pensé que iba a ser muchísimo más que eso. Yo dije ese número porque yo sabía que sí, pero no sabía que iba a ser muchísimo más porque ha sido como un cohete por arriba. Ha ido todo, lo cual es muy, muy grato y me quito el sombrero con la implementación de ustedes. Es decir, muchas personas y tengo muchos clientes que me han venido ah, Josué, que necesito ayuda con esto y lo otro y le dije, mira, el paso a paso está aquí. Aquí está el sistema. Funciona. No seas cabezadura y haz lo que te estoy diciendo. Tres meses después no han hecho nada y después entonces que Josué, pero yo, no hiciste el video como te dije, no tienes el guión de venta como te dije, no hiciste el proceso de venta como te dije, jamás vas a tener resultados. Entonces, hoy en día tú lo ves. Sí, y hay una cosa bien importante que tú has mencionado porque yo sí, he puesto la disciplina en mi equipo de si tenemos a Josué es para hacer lo que él dice, no lo que nosotros creemos, sino para qué está Josué. Entonces, en varias reuniones nos ha llamado la atención. ¿Por qué no han hecho esto? ¿Por qué no han hecho aquello? Entonces, después que terminamos contigo viene mi café. El café. ¿Por qué ha pasado esto? ¿Por qué no estamos implementando? Ahí está la importancia tuya con el follow up. Eso es muy, muy apreciado por mí. Entonces, uno cuando se somete a un sistema tiene que estar dispuesto a implementar lo que recibe el mentor. Y eso ha sido un paso crítico para el éxito que estamos logrando con toda humildad. Sí, claro que sí. ¿Y qué tú le dirías, por ejemplo, a una persona que está viendo esto y está preguntando, ¿será que el sistema de emprendedor digital sí funciona? ¿Será que me puede ayudar a crecer el negocio? ¿Será que puede obtener más clientes? ¿Será que me puede ayudar a aumentar los precios? ¿Será que...? Yo creo que la pregunta, cuando tú preguntas, o sea, cuando uno recibe, me han cotizado en tanto, todos te van a decir qué caro. En realidad, caro te sale no contratar el servicio porque te vas a quedar en el mismo sitio. caro te sale todo lo que estás dejando en la mesa por no saber. Entonces, el común denominador te va a decir no, ahorrate eso, es muy caro. Lo que nosotros hemos hecho es una inversión, no es un gasto. Eso va directamente a la construcción del activo. O sea, el gasto dirigido a la construcción del activo que pone flujo efectivo. ¿No es cierto? Entonces, yo lo que le diría a la persona es que el precio más elevado que todos pagamos en la vida es nuestra propia ignorancia porque lo pagamos todos los días. Ahora, uno tiene que saber encontrar, porque hay mucho vendehumo, encontrar a un verdadero maestro porque eso no es fácil. A mí me ha tomado tres años de llegar donde Josué. Y vivíamos y estábamos al lado aquí en Miami. Estábamos al lado. Entonces, he pasado por muchos errores, por muchos, no llegas nadie te va a decir este es el verdadero, ninguno tiene un letero especial. Tú lo vas a llegar ahí cuando te has propuesto algo. Ahí viene la importancia. Y cuando lo encuentras, vete adelante con todo, ¿no? Porque es una inversión, no es un gasto. Eso es lo que le diría a la gente. Sí, yo diría, yo diría más que nada, a mí me gusta, yo sé que la venta es muy emocional y uno hace, toma decisiones con emociones y las justifica con lógica. Pero, tú has visto en las reuniones como yo soy. Yo soy muy pragmático por así decirlo. Números, es decir, los números son que hablan. Y a mí me gusta mostrar, mira, y no se te recuerda la primera reunión que tuvimos, mira, aquí está el plan, mira los números, así es como va a ser y mira, y este es el plan que creo que va a funcionar y nada, si funcionó muchísimo mejor que lo que yo incluso había pautado. Así que me gusta eso y el precio de las palabras. Y me gusta también las herramientas que nos entregas. Ahora, una de las últimas que nos diste fue ese cuadrito donde está las ventas, el marketing de la lectura de izquierda a derecha. Yo lo tengo pegado en la pared, lo veo porque todos los días lo veo para qué? para que sea parte de mi DNA, para interiorizarlo. Además de eso, nos enseñas cómo debe ser el video que hacemos, estructura, ¿no? Entonces... Cómo vender correctamente. ¿Perdón? Cómo vender correctamente en redes sociales. Y al final, ni siquiera es cómo vender, sino cómo ellos van a comprar. Eso me gusta porque cómo ellos van a comprar sin necesidad de que uno haga nada extraordinario, sino poner la estructura adecuada de la manera más simple, diciéndole con claridad a la persona cuál es la experiencia que van a tener al elegirte a ti. Eso me encanta. Claro, claro que sí. Entonces, ahora que Fernando González, como Marquez, está explotando y creciendo muy rápido, obviamente ya tú eres financier a la mente libre. ¿Qué sigue para Fernando? ¿Qué es tu meta? ¿Dónde tú te visualizas en el próximo año, cinco años, diez años? Bueno, a mí, por ejemplo, una de las personas que conversé para la mentoría me dice, ¿pero por qué si tú eres financieramente libre estás haciendo esto? ¿No es cierto? Entonces, una buena pregunta. Porque, por ejemplo, no se trata de mí, se trata de servir. Yo no me puedo quedar con lo que me ha enseñado Robert durante veinticinco años. Tengo una responsabilidad y esa responsabilidad la estoy entregando y tú me estás ayudando a que sea de la manera más eficiente posible. Para mí, lo que sigue ahora con esa pregunta que me has hecho es la automatización. Primero, estoy haciendo el paso a paso. Estamos ahora en modo sangre, ¿no es cierto? Estamos en sangre. Lo siguiente es la automatización y de ahí queda el activo automatizado. Eso es lo que sigue. Pero el gran reto de Rich Dad Latino es elevar el bienestar financiero del hispano. O sea, tenemos que llegar a muchos sitios porque necesitamos gente libre. Porque la gente libre es la que crea prosperidad y no esperar que el gobierno te resuelva tu problema. Ese no es un camino sino nosotros tenemos que aprender que la adversidad es el combustible del éxito y no podemos ser víctimas de las circunstancias sino los héroes de nuestra historia. Escribir nuestra historia como héroes. Eso es lo que me encanta. Me encantó. Y tú dices servir. Mi papá decía y me dice un dicho, si tú no vives para servir, no sirves para vivir. Y es algo lo cual si uno se da cuenta las personas más exitosas, las personas más ricas resuelven problemas inmensos y sirven al mundo de la mejor manera y lo hacen de manera automatizada con sistemas. Jeff Bezos, ¿qué problema resolvió? El mercado en línea. Y sirve a las personas, tú compras algo y al día siguiente está en tu puerta. Y por eso es uno de los hombres más ricos del mundo. No fue por simplemente que se levantó un día y valgo 300 billones. No fue así. No, no, no. No fue así. Entonces, eso me gusta muchísimo. ¿Dónde las personas te pueden encontrar? ¿Qué tú ofreces ahora mismo? Yo quiero que expliques qué es la Academia de Libertad Financiera, qué tú enseñas, cuáles son los siguientes pasos y cómo las personas pueden encontrar más sobre eso. Por supuesto. Libertad Financiera es aprender a que el dinero trabaje para ti, no tú que te pases toda tu vida trabajando por dinero. Entonces, pero la libertad financiera, el destino final es la libertad, ¿no? Que está por encima del dinero. Porque mucha gente tiene dinero pero es presa de su negocio. Claro. Entonces, cuando tú puedes viajar con tu familia, cuando puedes ayudar a otras personas, eso es libertad. Pero para tener eso hay que tener libertad financiera, es el paso previo. Entonces, lo que nosotros le enseñamos a la gente, hay dos plataformas que tenemos. Una es realmentor.net donde mis 25 años de experiencia te los entrego en 30 días. Y con una garantía que si al final no has aprendido a construir activos o a multiplicar tus ingresos, te devuelvo el 100% del dinero. Tengo que estar muy seguro de lo que estoy haciendo para ofrecer esa garantía. ¿No es cierto? Ahí hay otra que es líder financiero que es todas las semanas durante un año recibes un audio semanal. ¿No es cierto? Y eso vale 500 dólares al año. Al año. Nada. 50 dólares mensuales. Sí. Menos que un almuerzo al mes. ¿No? Entonces, esa es mi misión. Educar. Ayudar. Entonces, a eso estamos abocados y espero que Dios me conceda la oportunidad de llegar a muchos latinos porque somos trabajadores y me parte el corazón que siendo trabajadores lleguemos a viejos para depender de una pensión miserable de retiro. Eso tiene que cambiar. 100%. Y tiene que, y yo creo que honestamente, como dicen, el sueño americano tiene que volverse el sueño hispano. Claro. También. Por supuesto. Y honestamente, creo que a muchas personas lo que les falta es la información. La información correcta. Y yo personalmente, al igual, mucho vende humo que esto que lo otro, yo no he visto una persona en Latinoamérica que hable con la autoridad que hablas tú. Entonces, eso, me quito el sombrero. Muchas gracias. Y es algo lo cual yo mismo aprendo un montón. De verdad que sí. Muchas gracias. una última pregunta antes de terminar aquí. ¿Qué tú dirías que es la actitud correcta para uno tener una actitud millonaria? Que así es como se llama el show, actitudmillonaria.com. Hambre. Hambre. El hambre fundamental. El hambre, el hambre, por ejemplo, si tú me dices a mí, Fernando, tenemos una reunión a las tres de la mañana para tocar tales puntos, ahí voy a estar con mi equipo. El hambre, el hambre a ser cada día mejor, no es dinero, es la intención, la actitud. Vamos por más, tenemos que ser cada día mejores. cuando tú crees que ya sabes todo, empieza tu caída. Entonces, el éxito de hoy no es el éxito de mañana. Hoy día se acaba. El mundo mañana es diferente. Entonces, uno tiene que estarse nutriendo y disfrutar del proceso. pero cuando alguien me dice mañana, mañana es el día de los cobardes, hoy es el día de los guerreros. Entonces, para mí, el éxito fundamental en la pregunta que me has hecho, lo más importante es el hambre de éxito. Te ponen la muralla china adelante y tú la vas a pasar. Hambre. Hambre. Me encanta. Así que ahí lo tienen, actitudmillonario.com. Esa es la actitud de un millonario, el hambre. Y para conocer más de Fernando, vayan a realmentor.net o Fernando González en Instagram. Fernando, ha sido un placer de ver. Muchas gracias. Y entonces, de nuevo, vayan, síganlo honestamente. Mándenle un mensaje, digan que vinieron parte mía porque él puede cambiar la libertad y la educación financiera tuya, de tu familia, de tus nietos, de tus hijos y viene de experiencia de 25 años. No de bla, 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 de que leyó un libro por tres meses y ya, no, de experiencia de 25 años. Así que, Fernando, muchas gracias. Muchas gracias y a todos los que tienen la oportunidad de trabajar con Josué, no lo duden, es un verdadero maestro que te enseña lo que practica, lo que él implementa todos los días. Eso es muy difícil de encontrar. No es un gasto, es una inversión. No trabajar con Josué te sale verdaderamente caro. Gracias. Por eso mucho. Bye, bye.